Tras el último State of Play, bueno Sega nos anunció que iban a traer otra vez Sonic Generation aquel videojuego que nos llevaba por toda la historia que había abarcado hasta ese entonces Sonic en 2D y 3D pero el agregado ahorita es de que iban a agregar un tipo Generation de Shadow y esto me parece increíble, como ustedes saben Shadow es uno de mis personajes favoritos de Sonic en general pero sí que es cierto que no todo el pasado de Shadow es muy bueno hay una que otra mancha que hay que hablar de ello porque quiero saber cómo lo van a gestionar así que vamos comenzando con el video del día de hoy porque hay mucho, mucho de qué hablar porque Shadow tiene un pasado muy, muy, muy oscuro bueno, comenzamos con el video del día de hoy y bienvenidos nuevamente al canal del coche y bueno pues como se los dije hay un juego en especial de este Shadow que en particular lo precede y lo marcó de por vida y para todos los que jugamos este videojuego sabemos de qué estamos hablando el juego en particular es Shadow the Hedgehog es un juego lanzado tras el éxito que fue Sonic Adventure 1 y 2 y nos muestra un poquito acerca de Shadow, de cómo este quería conocer su pasado alguien le dice, wey sí, yo te conozco, yo sé quién eres cabrón y lo manipula muchos, y me incluyo, cuando vimos este juego dijimos sí, a huevo, un juego de Shadow cabrón, a huevo lo jugamos y dijimos qué, qué chingados es esto entonces el pedo radica, wey, en que justamente cuando SEGA en el State of Play dice, vamos a traer un tipo Generation, pero de Shadow lo primero que a mí me vino a la mente dije, cómo van a meter esta madre ahí, wey o sea, a huevo lo tienen que meter o sea, porque van a meter desde que se vio a Shadow por primera vez en los videojuegos me imagino que se van a crear uno que otro nivel, este, 2D, tipo así, lo que tú quieras pero, aquí el problema es cómo van a meter este pedo para los que no saben Shadow the Hedgehog como les digo, trata de contar el pasado de Shadow pero su gameplay, ay Jesús, Jesús, no es mal juego digo, si te gusta el juego, pues está chido, es lo único que te debe de importar pero personalmente siento que fue una oportunidad muy, muy malgastada malgastada, como no tienen una idea, ¿por qué? porque de alguna forma el juego tenía mucho potencial cuando yo lo vi el juego, hace ya unos ayeres yo lo vi y dije, no mames, esta madre es un Sonic Adventure 3 porque nada más ves los previews que te mostraban en aquel entonces tú entrabas a las tiendas de videojuegos y no te ponían todo el gameplay, te ponían una que otra partecita, ¿no? y yo decía, no mames, esa madre es un, es un este es un Sonic Adventure 3, cabrón, no mames, se ve bien chingón me acuerdo que me lo prestan, aunque no recuerdo si me prestaron esta versión o la de Xbox lo jugué emocionadísimo, si fue en un Xbox, ya me acuerdo lo puse y yo de, no mames, wey, no mames inicias el primer nivel y empiezas a correr y dices, ah, wey, no mames y de momento ves que Shadow agarra un arma y tú de ¿eh? entonces, me parece muy curioso que Sega lo quiera introducir en un Generation Digo, tiene historia de todo, pero el pedo es cómo adaptas eso digo, al final del día puedes recrear los niveles y te pasas por los huevos el arma y todo el pedo, o sea, lo entiendo para que no vayan a salir aquí los expertos del Corel, no, no, disculpame carnal yo, 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 mames, cállate, cállate y este, pero si es algo que me puse ayer a pensar porque dije, ve, ¿cómo es posible que quieras traer un Generation de Shadow con este pasado, wey? digo, se mejora y lo que tú quieras y nada más se toman los niveles y shalá, shalá, shalá pero sí que la verdad es muy preocupante porque no sé cómo interpretarlo tras mi experiencia y eso que lo volví a jugar hace poquito de hecho, apenas no tiene mucho que conseguir esta copia un año, más o menos y dije, a lo mejor en ese momento yo no estaba tan preparado para este juego a lo mejor estaba morro, wey y no entendía el pedo pues, vamos a volverlo a jugar no mames, dije, verga creo que mi yade de chiquita estaba ahí en lo estaba en lo correcto, cabrón porque esta madre, qué pedo, wey entonces, a mí es lo único que me preocupa sé que es cierto que en general Sonic Generation también tiene muchas deficiencias sé que mucha gente en particular dice que los niveles de Colors de Sonic Colors no les gustan Sonic Colors es mi Sonic gusto culposo es uno de mis Sonic favoritos sé que mucha gente lo odia porque es cuando Sonic jajas llegó hasta hasta donde tenía que llegar el estrellato pero siento que ahorita lo que más me preocupa es la adaptación de la parte de Shadow o sea, si tú me dijeras no existe Shadow The Hedgehog el videojuego ah, bueno sin pedos pero existe, wey existe y ahí es donde está el problema entonces, me preocupa un poco realmente ahorita creo que Sega lo está haciendo con madre, wey o sea, realmente Sega está este haciéndolo demasiado bien o sea, sacó Sonic Superstar sacó Sonic Frontiers le ha estado metiendo contenido a Sonic Frontiers está trabajando en sus IPs que lo hicieron grande, wey o sea, está haciendo muchísimas cosas que vemos una Sega que no se veía desde hace muchos años creo que lo van a hacer muy bien pero sinceramente sí me preocupa más que nada por el tema y el contexto que se vive en el videojuego o sea para la gente que no lo ha jugado créanme yo les recomendaría mejor un pinche gameplay vean un gameplay así de fácil hay gente que me va a decir wey, estás loco, wey es un gran videojuego que lo que tú quieras sí, está bien, carnal si te gusta a ti el videojuego eso lo demás te vale ver realmente es una opinión de un wey en internet a mí el videojuego lo tenía en un pedestal cuando lo vi en la tienda cuando lo jugué lo quería echar a la basura porque dije ¿qué es esto? esto no es Sonic esto no sé qué chingado sea tiene todas las mecánicas pues la velocidad las plataformas esos niveles retorcidos y todas esas cosas pero siento que intentaron meter algo que no debían en este caso las armas la seriedad las humanos de que tú puedes elegir el bando entre ayudar y no ayudar algunos diseños de niveles están horribles como cuando subes a la nave espacial es horrible 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 entonces digo ahora sí que para gustos colores puede que te guste puede que no te guste pero a mí en lo particular cuando anunciaron ayer Sonic Generation que me parece increíble y bueno con un tipo Shadow Generation si fue así de entonces realmente esa es mi preocupación ahorita como les digo Sonic Generation para mí es uno de los Sonics más divertidos que hay un Sonic muy increíble que rescata lo mejor tanto del 2 como del 3D y que te lleva por distintos niveles hay gente que le caga los niveles de Sonic Colors lo entiendo sé por qué a mí en lo particular me gusta que es una de mis sonics favoritas que es un gusto colposo también lo es que es uno de los más odiados también lo es todos tenemos gustos culposos pues ni pedo así es esto pero realmente lo que sí me viene a preocupar más es el tema de Shadow por este cabrón pero bueno era algo que quería dejar realmente a lo mejor yo todavía no le estoy viendo el sentido de cómo lo pueden atacar vi en el gameplay que van a meter escenas de Adventure 2 de todos lados van a meter para que no van a decir es que nada más te estás enfocando en lo mal van a meter muchas cosas buenas de Shadow porque también las tiene tiene muchísimas escenas demasiado gods y una de ellas está en Sonic Adventure 2 en el final verdadero pero realmente no les voy a mentir si cuando lo vi si pasó así por mi mente como cuando bajan se transforman en Super Saiyan 2 ¿no? y yo de este ¿qué? ¿what? entonces me gustaría escuchar sus opiniones ¿qué opinan de esto? ¿realmente ustedes creen que debamos preocuparnos por este güey o le estoy haciendo mucho la mamada y no habría que preocuparnos nos lo dejan todo por favor los comentarios en la caja de los comentarios y por favor con respeto vamos a ser personas adultas no quiero andar poniéndoles un un chobanamex a los que anden de cromar rifles por favor así que bueno vamos a dejar el video del día de hoy por aquí como les digo este dejen su opinión en los comentarios y ya saben que si les gusta el video suscríbanse activen la campana y hagan un poder de hacer like y nos vemos en el siguiente video y ya se la saben gente yo soy Coche y una última cosa antes de irme disfruta los videojuegos y ya se la pasa vamos a ver